Mi nombre es María Ángela, soy guitarrista y vocalista en el grupo Ruta Arcade. Ruta Arcade es una banda compuesta por unos chicos que se conocieron el 8 de diciembre de 2013 en una convención de anime. Ruta Arcade comenzó hace como cuatro años aproximadamente, fue de la nada, siempre decimos eso, pues que apareció de la nada. Nadie tenía intención de hacer una banda, nadie tenía intención de nada, simplemente fue que un grupo de personas coincidieron en un lugar, andamos en una de esas famosas expo anime. Su nombre se debe a que Ruta es el transporte público, medio donde todos los integrantes de la banda se transportan y Arcade son los videojuegos, dándole un significado a su nombre, como ellos mismos lo expresan, que su banda es una ruta a la diversión. Ruta Arcade nació originalmente de dos cosas, Arcade por nuestro gusto por los videojuegos, así bien medio vintage, que son por ejemplo de SNES, de NES, de SEGA, todo eso, porque todos nos gustaba ese tipo de juego, y Ruta pues porque todos nos manejamos en los transportes en el transporte público, pero después también fuimos transformando un poquito el concepto, este, y cambió, bueno, medio lo conceptualizamos, pues entonces le pusimos que éramos el camino hacia la diversión. Los integrantes del grupo son, María Ángeles Arcia como vocalista y guitarrista rítmica, Ramiro Arcia como guitarrista líder, Kenner Rivas como bajista, y José Manuel Corea como baterista. Pues, en Ruta Arcade tocamos diferentes géneros, pero, el este, el género principal, que es el que, el que se puede decir, el género principal del EP que sacamos, hace como, el año pasado, en diciembre del año pasado, eh, dicen que suena punk, dicen que suena rock alternativo, bueno, nosotros decimos que es punk rock alternativo, este, y más o menos todo lo que conoce la gente de nosotros es eso, pero no queremos encasillarnos porque tenemos el otro álbum que ya tenemos, este, planeado, que de hecho ya lo estamos haciendo, que viene a ser, este, otra cosa, viene, vienen sonidos distintos. La banda ha contado con el apoyo de su manager, su productora y sobre todo de sus padres, quienes han sido el motor principal que los ha hecho avanzar y llegar hasta donde están. Mi mamá y mi papá creo que el motor cada vez no, no sería, si no fuese por ellos, fue, porque, y ahí, este, son los que, eh, nos compran los instrumentos, son los que, y ahí, o sea, sale en una, en una, en un video de nosotros, el último que sacamos son mi mamá y mi papá, este, con relación a, quiero, quiero aprovechar para, agradecerle a doña María Teresa, que es la mamá de, de nuestro baterista, que, no sé cómo le hace, en nuestro trato con nuestro representante, un saludo al Morning, y a la leca, y a la voz, y a la cita, nuestra directora creativa, este, pues, eh, nuestra productora, son nuestros jefes, ya me entendés, este, tenemos que ponernos a las pilas, para, sacar lo que es Ruta, o sea, si no fuese por el Morning, por la productora en sí, este, Ruta Arcade, no, no tuviese nada, pues ya me entendés, no tuviésemos las canciones, no tuviésemos, este, el concepto que tenemos ahora, de la música, eh, creo que, el Morning, es el que nos ha encaminado, bueno, en sí, la leca, y todos los demás, nos han encaminado, para, ver la música, más allá de lo que nosotros pensábamos más. El consejo más importante que le dan estos jóvenes a los chicos que quieren incursionar en la música, es que aprendan y estudien la historia de la música, porque más que un sonido, son sentimientos que son comprendidos, y considerados como arte nacional. Mi mensaje para todos los bloggers que están empezando en la música, si realmente les cuadra la música, tienen que ver más allá, la forma en que puedes expresar con tus canciones, no se limiten con lo que ya saben, sino que siempre buscan más conocimientos con relación a la música. El género musical en el que se caracterizan estos chicos, es el Indie Rock, sin embargo, próximamente, incursionarán con otros géneros musicales. Elizabeth Blandino, Voz TV